que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno el día de ayer John De Luisa presidente de la federación mexicana de fútbol daba una entrevista a la gente de Foxport y ahí nos explicaba nos explicaba por cuánto tiempo va a estar activo este nuevo formato de repechaje que ha sido muy criticado él dice que va a estar activo para los próximos tres años eso significa que para los próximos seis torneos cortos vamos a tener activo este formato de repechaje insisto mucho bastante bastante criticado él dice que es una es una propuesta muy inteligente es un gran negocio para la federación mexicana de fútbol aumentas una semana más el tema de la liguilla donde solamente los primeros cuatro clasificados de la tabla general van a estar pasando directamente y del lugar número cinco al lugar número doce van a entrar directamente a este tema del repechaje que se va a jugar a un solo partido insisto mucho es un gran negocio para la liga mx pero nosotros nos veníamos nos veníamos quejando semana a semana del bajo nivel que veíamos dentro de los partidos de la liga mx ahora con todo esto hay mucha gente que dice no se van a salir a romper la madre desde el principio yo lo dudo mucho honestamente yo lo dudo mucho ya teníamos un torneo que era demasiado condescendiente que entraban los primeros ocho ahora imagínate que los los primeros los 12 12 primeros equipos de la tabla general van a tener la oportunidad va a tener oportunidad de poder salir campeón solamente seis equipos no van a poder entrar en esa oportunidad como tal entonces yo creo que a final de cuentas se sigue previendo la mediocridad pero para la liga mx a liga mx está más enfocado en el tema del negocio y en el tema del negocio me parece es una gran propuesta para ellos aumentan una semana más la liguilla y a final de cuentas eso es lo único que están buscando entonces acá está la información chicos cuídense mucho hasta luego